Trastan de rescatar a esta orca, los voluntarios están trabajando desde hace horas para sacarla de esta situación. Había siete ejemplares varados, Lorena. Siete ejemplares en la costa y estamos viendo allí el trabajo directo de especialistas y también vecinos que se están acercando. Mirá, mirá todos los que hay. Ahí están las otras. No dan abasto para poder rescatarlas. Mirá, ahí están metiendo una en el mar. A los cetáceos que son más pequeños logran trasladarlos con mayor facilidad. No a los más pesados como este que estábamos viendo que no lo pueden movilizar. Esto está pasando ahora en Mar Chiquita. Bueno, la semana pasada, frente a las costas de Puerto Madryn, estaban a pleno la cantidad de ejemplares de orcas que llegan año a año, que están año a año frente a las costas de Puerto Madryn. La pregunta es qué le pasó a estos cetáceos, por qué fueron hacia la costa, qué les pasó, qué los desorientó. Hay muchas hipótesis. Lo que uno sabe, ¿no?, de manera muy precaria, es que cuando se acercan a la costa es porque tienen algún problema de salud, con las ballenas también, porque se acercan a la costa a morirse, pero no pareciera ser este el caso, enseguida nosotros vamos a hablar con especialistas para que nos expliquen un poco cómo están entendiendo esto. Esto que es noticia, que es un fenómeno, en la costa argentina son en total siete que han quedado varados, atascados en la arena. Mira, fíjense ustedes la cantidad de gente, no solamente de Mar Chiquita, sino de otros lugares cercanos, allí en el partido de la costa, que se están acercando para poder colaborar. Miren cómo están esperando que... están haciendo palanca, están esperando que venga una ola, que aumente el caudal de agua para poder empujarla. Así lo han logrado con algunos más pequeños, ¿eh? Sí. Son mamíferos acuáticos, amamantan a su cría. Sí. Necesitan respirar en la superficie. No pueden respirar bajo el agua como con los peces. Necesitan comer hasta un 5% de su peso corporal cada día, con lo cual, no sólo hay una cuestión de que se están lastimando porque las olas las castigan de esta manera, no sólo el tema del peso, ¿no? Su fisonomía, su cuerpo no está adaptado para estar en contacto así con la atmósfera, sino con el medio líquido. Claro. Con lo cual, el peso de la atmósfera las está castigando de esta manera. y la cuestión, la otra, es el hambre. Vemos algunas corridas, vemos y escuchamos. Hay personal de Prefectura Navarra Argentina en el lugar. Han dispuesto a 30 hombres para que puedan trabajar, más voluntarios y vecinos. Acá, Prefectura Navarra Argentina nos está enviando también más datos, más información. Ahora, una pregunta, ¿no? Sí. Que tal vez la gente de Prefectura nos la pueda responder. ¿Es suficiente la cantidad de gente que está allí o si de pronto? ¿Prefectura llevará más cantidad? ¿Esto se soluciona con más gente o se soluciona con qué tipo de operativo? Sí. El tema... Porque acá pareciera que no pueden hacer fuerza, ¿ves? Están tratando de cavar la arena para que le entre agua por debajo, para que no quede atascada la horca. Se necesitan voluntarios, porque acá no hay tecnología. Si no, hay maña, hay técnicas, pero tiene que ser guiada por especialistas. Paracolmo está muy playito, muy, muy playito. Muy playo, ¿no? No vemos que haya... Está creciendo el mar. Sí. Están tratando, ¿ves qué dicen? Hay que levantarla por abajo. ¿No se puede? Escuchamos. La maría, la maría. ¿Qué pasa con la maría? Debo estar abajo para la maría, hasta que no suba la maría.